Mirad, aquí en el bar hemos encontrado dos joyas. Esto, que es para las chapas de la Coca-Cola. Ahí se metían y se sacaban. Esto yo creo que tiene mogollón de años. Y luego tenemos esto para los corchos de las botellas de vino. La primera pregunta es cómo te defines como persona en lo tuyo. Que bienvenido gente que no he hecho nada. Así que empezamos así. Era cinco preguntas para Surki. Así que nada hermano, cómo te defines tú como persona en lo tuyo, en lo profesional en el resto de YouTube. Hola tío, lo primero es darte las gracias por esta entrevista, por esta nueva oportunidad. Y un enorme placer volver a aparecer en tu canal. A la primera pregunta de cómo definiría mi canal o mi actitud dentro de lo mío. Yo sería muy simple. Sería honestidad y humildad. Ya que creo que son las principales características que deberíamos de tener. No solo los youtubers, sino por lo menos los que nos dedicamos a los exploradores urbanos. La humildad es principal para que no te se suba el santo al cielo, como se dice por aquí. Porque, a ver, nadie es más que nadie, todos somos iguales y esto es un hobby. No es una profesión, no se estudia, no se sabe de ningún lado, con lo cual pienso que todos somos lo iguales. Unos lo harán mejor, otros lo harán peor, otros lo harán a su gusto. Cada uno lo hace de una manera especial, con lo cual yo creo que no hay ninguna distinción. Que uno tiene 50.000 seguidores y otro tiene 500, no debería haber ninguna diferencia. Así que yo creo que esos serían los dos factores principales a tener en cuenta, tanto en YouTube como en la exploración urbana. Y más en la exploración urbana o en los sitios donde nos metemos. La honestidad debería ser una característica principal del todo, o la otra vez. La segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedicas? Tú hacer los vídeos. Esa es la segunda pregunta, amigo mío. A los vídeos, pues a ver, ¿cuánto tiempo le dedicas? Pues a ver, si empiezas a pensar desde que encuentras el sitio, vas a grabarlo, llegas al lugar, lo grabas, vuelves y lo editas y todo eso, la verdad es que se van un mogollón de horas. Y dinero en combustible y demás también. Por poner una media de horas, pues ponle tres horas por viaje, entre que vas al sitio, lo grabas y vuelves. Y en grabación en casa, pues otro par de horas por lo menos. Así que, no sé, podrías decir perfectamente que te se va en cada vídeo para tenerlo preparado unas cinco o seis horas. Y eso que son vídeos que no es que yo sea un buen editor ni malo, sino que tampoco da gran cosa porque, no sé, yo todo es... He cogido por mí y hecho como a mí me parece, viendo cosas que me gustan o haciéndolo como yo creo que queda más o menos bien. No tengo clase de nada. Tercera pregunta. ¿Harías un delirioso de lo para lo normal? Yo creo que a ti te pega bastante. Si me siento aquí vas a hablar conmigo. ¿Puedes venir y sentarte aquí conmigo y hablar? Nada, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Que vamos, vamos rotando. No importa, ya no. ¿Podrías interactuar con nosotros, por favor? ¿Un hola al menos? Como no tenemos respuesta en ninguna de las habitaciones en la planta baja, decidimos subir a la planta superior cerca de una camilla a ver si encontramos o escuchamos abajo. Si, yo me dijeron que eso podía ser incluso de la guerra civil. ¿Un tipo de camilla o algo así? Podría decirme que es eso que tengo frente mía. Si, algo ha salido más caro que hasta ahora. No, necesito las respuestas un poquito más claras. ¿Un teléfono? ¿Llá? Sí, algo así dice. Es una mujer. ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Si haría un vídeo con algún otro grupo de paranormal y demás? Pues sí, sí, y sería un placer Por ejemplo, con VLC Urbes Tengo que hacer alguno Porque Somos más o menos de la zona, somos los dos de Valencia Y Él sabe mucho más que yo del tema Pero sí me gustaría hacer alguno con él Y este invierno va a caer sí o sí A no ser que lo del coronavirus Nos fastidie un poco más y eso Va a caer seguro Y por ejemplo tengo uno que hice con la puerta al más allá Por cierto, a todo el mundo que vea esto En los dos canales, tanto en el de VLC Urbes Como en la puerta al más allá podéis pasaros Porque tienen vídeos espectaculares De tema paranormal Así que sí, sí, sería un placer Me encantaría y me gustaría que saliera algo Ya que voy yo, que saliera algo Definitorio O que quedara muy claro, muy patente Que haya algo paranormal en algún lugar Como os digo, con VLC Urbes Tengo que ir próximamente O cuando yo encuentre algún rato libre Y hacer algún Algún vídeo en conjunto Desde aquí le mando saludos La cuarta pregunta sería ¿Qué dirías a la gente Lo mismo que haces tú en tu canal? Lo de investigación Vídeos sobre el paranormal Y todo el rollo Esa es la cuarta pregunta, amigo mío En la cuarta pregunta ¿Qué opinión daría de los que hacen lo mismo que yo? Yo no puedo dar mucha opinión De la gente que no conozco Los que he conocido en persona Tengo una opinión muy buena Yo creo que son grandes personas Y grandes canales He conocido bastante gente En estos últimos 3-4 años Que llevo que me dedico a esto Y daría una muy buena opinión De los canales que he encontrado Tanto de Urbes Como de tema paranormal De verdad Creo que son grandes personas Que tienen grandes canales Pueden tener más seguidores que yo O menos Me da lo mismo Eso no significa nada Pero Creo que son buena gente Y que se lo curran bastante La verdad La quinta pregunta sería ¿Qué dirías a la gente Que te enseñan muchísimo daño? Yo Es el Joran Que muchas gracias Vale De gente que me ha hecho daño Desde que estoy en Youtube Pues a ver En realidad no ha habido nadie Que me haya hecho daño He conocido gente mejor O gente peor Pero No ha habido Yo creo que no he conocido a nadie Que sea Mala gente Como para que me hagan daño Así Trolls por internet Hay un montón Eso lo tenéis que saber todos O lo sabéis todos Los que acabéis de empezar En Youtube Tener en cuenta que algún En algún Menos podéis encontrar por ahí Pero que no hay que hacerles Nada de caso Y ya digo De la gente que me he encontrado Por De otros canales Con los que he podido Compartir exploraciones Tanto de Youtube Como de Instagram Y demás Yo Mi opinión es bastante buena De hecho creo que he hecho Grandes amigos En esto Y espero tenerlo Muchos años Y no ha habido nadie Al que le pueda decir Yo Has hecho esto mal O Eres una mala persona O alguna cosa así Al revés Creo que casi todo el mundo Que he encontrado Es buena gente A lo mejor No todos Podemos coincidir Porque somos Personidades diferentes Y demás Y No todo el mundo Tiene por qué llevarse bien Pero La verdad es que No tengo eso Nadie que me haya hecho daño Y ha sido un placer Coincidir con Todos los que he coincidido Y con más gente Que espero ir Ir quedando E ir conociendo Y también Y también Se llaman los Peaky Blinders Porque se llaman los riserblades En las brimas de sus capas Para usar como weapon 3 2 1